muy buenas bienvenidos a un nuevo directo hoy segundo directo si visteis el directo de ayer tenemos vampirismo y buscamos la manera de solventarlo vale así que estaba averiguando algo porque philion aquel de que está en la ciudad donde se mandaron pues no nos ayudaba después de salvar veis aquí está se levanta y hierve con la luz del sol vale no conseguimos librarnos de ser vampiros y por lo tanto no puedo completar la misión del guarda del alba que vamos a ir contra jorkan el padre de serana que habíamos salvado de la tumba aquella de y de aquella prisión que tenían hecha y aparte tenía un pergamino súper importante en la guerra y podría joder todo el mundo de alguna manera bien dicha vale entonces vamos a hacer una magia y estaba averiguando la jugación no es restauración pero no tengo bien poderes he visto que tengo todo lo de igual que me sirve a mí lo del vampiro pues aquí está lo de servir del vampiro visión del vampiro su visión del vampiro vale todo esto pues no me interesa no quiero ser vampiro trampa el alma si el objeto muere en 60 segundos llenará una gema de alma vale por lo tanto tenemos una gema negra como se habían dicho y vamos a hacerla vamos a misiones primero aquí para conocer ya un alma gema aquí está vale a falión vale pues tenemos que ir a mortal por lo tanto vamos a buscar una localización en el mapa vamos a buscar a un pobre que nos va a servir de de conejillo de indias para curarnos del vampirismo y vamos a ir a cualquier lugar y cualquier personaje random vamos a utilizar un maleante no nos vamos a buscar un ciudadano normal pues a mí me sabría un poco mal de de esto vamos a ir a una torre de que esté por ahí cerca y aquí mismo tiene que haber alguien vamos ahí cogemos el alma veis ahí está vamos a recuperarla pero el primero que salga pues le vamos a endosar nuestro coco oscuro aquí ya hemos estado ¿no? no era donde los libros de la tía aquella mira 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 ya viene uno a ofrecerse positivo lo siento hostia pero no te vayas hostia que se me va que desastre hemos conseguido el alma vale alma capturada bueno no sé si tenía que me cargar a este pobre hombre porque en teoría venía a hablarme y me lo he cargado pero bueno ya está suficiente vamos a morter con algo falo y nos va a curar del vampirismo que era el objetivo que teníamos hoy ciclo del stream curarnos del vampirismo ya está voy a estar cerca de dos horillas o algo así ¿vale? no voy a estar tampoco mucho rato como ayer que estuvimos cerca de tres horas hoy poquitito rato no he estado tres horas esta mañana no puedo entrar ¿verdad? tengo que esperar son las tres de la mañana vamos a esperar a las diez que nos abra el palio en este que salga aunque este tío madrugaba ¿no? yo me parece que madrugaba ¿hasta adentro? si no, no vengo a curarme aquí mi talento es muy bien reúnete conmigo en el círculo de invocación de la ciénaga al amanecer expulsaremos a la criatura en la que te has convertido hasta la próxima al amanecer justo pues esperaba que salga el sol y ahora tenemos que volver otra vez hostia vamos al mapa buscamos donde nos dice donde nos dice ah vale uff que llena de olla pensé que estaba más lejos y estaba ya al lado ¿viste? tengo la idea que voy a sonar el audio del PC justo y va solo para el audio también va a doblarse el día que no lo pruebe verás tú como me pasa vale y se muestra en esta isleta voy a esperar voy a esperar todo el día quizás no he pasado quizás no he pasado no me ponen a la hora en que tengo que viene el pavo al amanecer pero al amanecer ¿qué hora es? las seis de la mañana las cinco de la madrugada las ola no de la noche no me ponen a la noche sin anote eh no 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 creo que serán las 6 ya va a hacer tiempo por aquí que ya va siendo más o menos la hora voy a irnos a las lucierdas me guardo el bolsillo voy a buscarse una armadura más guapa una armadura de verdad no hay que armadura estrella ya tengo una mirada armadura un equipo bastante malo a las 5 casi casi me dice no sé si me voy a recuperar el aguante es un cancrejo de noche es que me voy a recuperar el aguante pero a de diálogo un sacrificio voy a ir a madrugada para oeste no puede ser ritual va a ser largo esto yo creo que es la 5 y media de madrugada al amanecer hostia es mejor que no vaya eso me lo ponía antes es mejor que vaya al sediento de sangre espero que no no me fastidies ahora no me fastidies ahora Sí, pero mucho más Y no viene Y no viene Me ha engañado Vamos a ver Joder, tío Acaba de pillar a esta gente el amanecer No No Vamos, que creo que me ha engañado Ahora tiene el ar negro Un revertido con fuego en el amanecer Ah, si el Phallion se ha ido a dar un paseo Es otra cosa Música ¿Significa algo la música? Yo Todo el carcax metido ahí en medio de la noche Con eso ahí dentro la mochila no sirve para mí Hemos sido engañados, ¿no? Vamos, este tío no va a venir Porque a las ocho de la mañana amanecer no es ya Con su estampa, tío Vamos, este tío no va a venir Todo el mediodía ya Que se prepare Ya te digo Si voy a ser vampiro Voy a ser vampiro toda la vida Pero ese phallion se prepara Pero ese phallion se prepara Que mal No más fácil hubiera sido Es que claro Si me sigue a hacer la flecha en él Si me sigue a hacer la flecha en él Lo sigo No me ha puesto la posición directamente Una armadura ligera Hacia un soldado ágil Espérate que sea la nochecima y no al amanecer ¿Qué hace este? Que es un dragón, tío ¿En serio ahora? Este pueblo que tiene con los dragones Que le atacan cada dos por tres Es que no puedo correr, tío Maldita, malditos vampiros Me han jodido todo Mira cómo está el pavo ahí Dice Oye, ¿dónde te has metido? Te llevo un rato esperando ¿Te imaginas? Aquí no está el pavo este ¿Dónde está el pavo? Vamos a hacer todas las cosas así Hasta que aparezca Ahí era, ahí Y no está Justo era a las 5 A las 5 de la madrugada Y si no vota al dragón, ¿qué? A Skyrim es un juegazo, pero a veces tiene cosas que dices, tío Me cago en tu estampa Inicio de streaming justo para eso, para curarme del vampirismo El dragón se ha pirado No va a estar a las 8 horas dando vueltas al pueblo No sé si le haya dado agua al pavo ahí dentro Tú ¿Puedes despertarte? Chiro es la vida de la otra, ¿no? La fiena ya es peligrosa Te enfrentas a fuerzas muy poderosas Ten cuidado de que no te superen Como cualquiera te podrán Firmar Pórtalo Puede ser un lugar Mejor no salir de casa por la noche Es peligroso andar por ahí Me siento desgraciado Dérmete, dérmete Soy todo oídos Nunca debería haber venido aquí Bueno, Faleon, buenos días Y se ha olvidado, tío Se ha olvidado de lo del... Hasta la próxima Y se ha olvidado de lo del... Y se ha olvidado de lo del... Pfectures Coin ¿Verdad? Am Gaz Cabeos ¿Nos hab não? Cabeos Cabeos ¿Nos hab"? Cabeos Diez Cabeos Cabeos sería solución vampírica tendría que cargar la partida espero que no se haya jodido todo el juego has venido a trabajar coge un axa y traeme quémalo, quémalo con pasión no vengas hasta las 5 hemos dicho 12-11-PM bien bien, has venido como desees llamo a los dominios de Oblivion el hogar de los que no son nuestros ancestros responded a mi llamada igual que en la muerte hay nueva vida en Oblivion hay un principio para lo que ha acabado llamo a mí ese poder aceptad el alma que ofrecemos al poner el sol fin a la noche acabe la oscuridad de esta alma vuelva a la vida la criatura que ves ante ti el ritual ha finalizado bueno, muchas gracias me ha costado reunirme contigo aquí mi talento es muy útil para mantener te enfrentas afuera venga, quede gratis no tengo oro que si te lo he robado como que no tengo oro como que no tengo oro si se lo he robado si se lo he robado vale no se lo quite ah, me ha pillado ah, me ha pillado hiji ¿qué haces? 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 ¿dónde anda? ya no tengo la magia porque no soy vampiro ¿veis? ya no tengo en la mano izquierda habilitada se que oscuro que pesado, ¿no? y viene el dragón rencoroso me queda aquí pillado yo no viene ya, ¿no? ¿qué viene todavía? ¿qué obsesión? ¿me va a seguir todo de skating o qué? ya tampoco puedo hacer viaje rápido mientras salga el punto rojo atrás ¿sabes? aquí no me voy a tener que dar la gafoncilla la hecha ya me ha curado esto es soledad, ¿no? ¡qué pesado! aquí me da miedo que con un grito me lo cargue no se me serviría para algo más adelante ¿ya está? ¡oh! vale, pues ya no somos vampiros nos hemos curado vamos a la guardia del alba aquí a la esquinita del mapa enemigos cerca ¡oh, no! ¡ah! Llego en el cangrejo. Llego en el cangrejo. Que me la lía. Nuestra oración. Oración. Joder, hay otro ahí, tío. Pegar el cenagal este. No hay enemigos cerca, pero tampoco está encima mía. Ahora sí. No hay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya reunimos a los dos compañeros de Israel para hacer frente a los vampiros Me dijo que yo no podía continuar porque era un vampiro Me dejaba, me daba la posibilidad de irme y intentar curarme Y no Sería su enemigo Voy a buscar algo que al aguante lo aumente considerablemente, o sea que el aguante dure bastante más No me gusta mucho ir Andando, andando Quiero ir corriendo Voy a buscar un caballo Vale Sí Y a Isran ¿Dónde está Isran? Está arriba, no subo yo Sí A ver si no me estoy metiendo Estos se van a instalar aquí Me gusta como ha dejado Isran a este sitio Es bueno ver a alguien más Realmente ¿Hay una escalera al final? Sí Ay, 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 ay Esa es la que subía, ¿no? Es la que subía, ¿no? Esa es la fecha delante De veras, tío No me toques la moral Pues mierda, castillo, tío Tío Esa Tío Perdón No me caneto No me caneto No me caneto No me caneto ¡Gracias! No me caneto Sí Yo Estoy Gracias por ver el video. Voy a llamar a la Helena. Solo lo que he oído. Allá por la Segunda Era, el Jarl de Riften tuvo un hijo. Del tipo aventurero. Demasiado para su propio bien, al parecer. Acabó convertido en vampiro. El Jarl, incapaz de matar a su propio bástago, gastó una fortuna construyendo esta fortaleza y contratando hombres para guarecerla. Su tarea consistía en que el hijo del Jarl no escapase de ella. Tarea que se tomaron muy en serio y sirvieron con honor. Con el tiempo se vieron obligados a acabar con él. El Jarl los desterró, pero ellos permanecieron fieles a su causa. Luchaban contra los vampiros allí donde los encontraban. Yo aspiro a continuar esa misión. Solo hay una cosa que merezca la pena recordar. En lo que respecta a los vampiros, si eres torpe o no pones el cuidado necesario, perderás la vida. Y también la perderán otros por tu culpa. Yo he sobrevivido todo este tiempo porque no corro riesgos. Cubro mis huellas y mantengo los ojos bien abiertos. Si sabes lo que te conviene, harás lo mismo. Este es el fuerte de la Guardia del Alba. En un principio fue propiedad del Jarl de Riften, allá por la Segunda Era. Fue un momento negro en la historia de esta comarca. Ahora intento darle mejor uso. Mantén los ojos abiertos. Ah, me voy a seguir. Vale, vale, vale. Me enrolla y iba a hablarle, pero... ¿Qué será nada? Mientras estabas ausente, se presentó aquí un vampiro. Supongo que es la que encontraste en la cripta del nicho Lóbrego. Dice que tiene que decirte algo muy importante. ¿Está bien? Oigámoslo. Probablemente no esperabas volver a verme. Yo también preferiría no estar aquí, pero tenía que hablar contigo. Es importante. Te ruego que me escuches antes de que tu amigo pierda la paciencia. Es... Bueno, se trata de mí y del pergamino antiguo con el que me sepultaron. La razón de que yo lo tuviera y por qué me sepultaron allí. Todo esto es a causa de mi padre. Supongo que ya habrás deducido esta parte, pero mi padre no es exactamente una buena persona. Ni siquiera entre los vampiros. Pero no siempre fue así. Hubo... Un cambio. Se topó con una profecía enigmática y se dejó absorber por ella. Es ambigua e imprecisa, como todas las profecías. La parte que más despertaba su interés decía que los vampiros ya no seguirían temiendo el sol. Esa es su intención. Quiere controlar el sol para que los vampiros controlen el mundo. En cualquier caso, mi madre y yo no queríamos empezar una guerra con toda Tamriel, así que intentamos disuadirlo. Por eso me encerraron con el pergamino. Yo también preferiría no estar aquí, pero tenía que hablar contigo. Es importante... Es... Bueno, se trata de mí y del pergamino antiguo con el que me sepultaron. La razón de que me sepultaran allí y tuviera el pergamino antiguo. Todo esto es a causa de mi padre. Supongo que ya habrás deducido esta parte, pero mi padre no es exactamente una buena persona, ni siquiera entre los vampiros. Pero no siempre fue así. Hubo... un cambio. Se topó con una profecía... Me da igual, es malo, es malo. Se dejó absorber por ella. Se dejó llevar... Se obsesionó. En realidad, perdió un poco la cabeza. La profecía afirmaba que los vampiros no tendrían que temer al sol. Tentador para alguien que se apreciaba de pertenecer a la realeza vampírica. En cualquier caso, mi madre y yo no queríamos empezar una guerra con toda Tandriel. Así que intentamos disuadirlo. Por eso me encerraron por el pergamino. Así es. Pero tienes algo que me hace creer que puedo confiar en ti. Espero no equivocarme. No tienes razón. Solo hemos de convencer a los demás que estás de nuestra parte. Bueno, pues andando. La persuasión es lo mío. Para que me hija. Está bien. Ya has oído lo que tiene que decir. Ahora dime. ¿Hay alguna razón por la que no deba matar a este diablo chupasangre aquí? Ninguna. Matará. Deja tu odio a un lado e intenta ver la imagen. ¿Por qué? ¿Por esa historia sobre una profecía? ¿Sobre el vampiro que intenta extinguir la luz del sol? ¿De verdad te crees eso? ¿Quién sabe? Quizá desea la muerte o a lo mejor no está bien de la cabeza. La verdad es que no me importa. Por ahora puede quedarse pero como se le ocurra ponerle un dedo encima a alguien te haré responsable. ¿Entendido? ¿Me oyes? No te sientas como un huésped porque no lo eres. Eres un recurso. Eres una herramienta. Oh, qué feo eso de la herramienta. No hagas que la mente mi repentino arranque de tolerancia y generosidad. Gracias por tu amabilidad. Me acordaré de esto la próxima vez que tenga hambre. No sé si te has fijado en el mamotreto que llevo a la espalda pero traigo el pergamino antiguo. No sé qué contiene pero seguro que nos ayudará a detener a mi padre. Aunque claro ninguno de nosotros sabe leerlo. Bueno, tengo entendido que los sacerdotes polillas son los únicos que saben hacerlo pero necesitan años de preparativos para empezar a leer. Y de todos modos no nos servirá de mucho porque viven a medio continente de distancia en Cirodil. Hace algunos días llegó a Skyrim un erudito imperial. Estaba clavando una valla en el camino cuando lo vi. Puede que sea tu sacerdote polilla. ¿Sabes dónde se encuentra ahora mismo? No, y tampoco pienso desperdiciar recursos buscando. Estamos librando una guerra contra los tuyos y tengo intención de ganarla. Si quieres estar con él pregunta a cualquiera que haya podido ver a un viajero. Quizá a los posaderos y conductores de carruajes de las grandes ciudades. Arréglatelas. ¿Tienes alguna idea de cómo encontrar un sacerdote polilla? Skyrim es muy grande. Uno de los posaderos decidió si es sobre la ciudad de los humanos. Sabía que algún día llegaríamos a esto. Lo sabía. ¿Pero te vienes conmigo o qué? ¿Tienes alguna idea de cómo encontrar un sacerdote polilla? Skyrim es muy grande. Bueno, yo antes, ya sabes. ¿Te los comías? El colegio de Bernalia era el primer sitio al que acudiría para investigar cualquier cosa mágica o histórica. Los hechiceros saben mucho de cosas que la gente normal no debería conocer. En realidad, ahora que lo pienso, creo que te voy a acompañar. Tenía muchas ganas de salir a explorar un coco. Eso. Vamos. No bajes la guardia en tu casa. Pero vienes conmigo, ¿no? Ni siquiera duermas si puedes evitarlo. Dormir es para los debiles. Sí, viene conmigo. Vale. La voy a utilizar, o sea, no tengo que ir a hacerlo de... a los vampiros. Voy a ir a buscar dragones con ella. Ahí me tengo que ir a un dragón. Sí, con alguno, sí. Vale. Mapa. Y Bernalia, me ha dicho. Vale. Vamos al colegio de Bernalia. Al final el colegio de Bernalia quedé como jefe, ¿no? Oye, ¿quién es el de enemigo? El dragón. El dragón, tío. Ven, 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 ven. Ven. Vamos a por él. Oye, nos hemos... ¿Quién me está atacando? ¿Quién me ha atacado? Me ha atacado algo, ¿no? Vamos a coger el desgarro de... de dragones. No, 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 no. Aquí no me ve nada bien. Es un colegio, tío, este. ¿Quién me ha atacado? Hostia. ¡Quién me ha atacado! Esgar, luego tenía ya equipado Vale Esa es la fuertecilla En lugar donde podemos pelear bien Pero molesta él también un poco Claro, no voy a aterrizar en la escuela Mando a caña Yo creo que hay alguien que me está tocando de la gota de drago Ahí está, ahí está ¿Necesitas algo? ¿Algo bueno? Veo una mierda mía No, va a ti Está bien para ti No quiero más Hostia, es que llevo mucha cosa Magia No tengo nada para desbloquear Tres armas de dragón tengo Voy por encima de lo que tengo Vamos a cargar blanca, vamos a soltar mierda No puedo decir que te va sobrecargado No Hay que buscar alguna tienda aquí A ver si hacemos nuestras parenas chicos Tío, pero que llevo, que cogido Aquí he cogido de más ¿Qué otro bolso de dragón llevo? Aquí llevo leña Me puse a cortar leña Y la llevo aquí ¿Qué otro bolso de dragón llevo? Sí se ha quedado Aquí no hay nadie ya, que rana, pero está más limpio de gente, está el de los libros y ya está, el bibliotecaria. ¿Ya he archimado? ¿He archimado todavía? ¿He archimado? ¿He archimado para bajar? Anca no demuestra exactamente. Este es. Me da igual. De no haber sido por ti, todo este conocimiento se habría perdido. ¿Un sacerdote polilla? ¿Para qué demonios necesitas a un sacerdote polilla? Vale, vale. No hay necesidad de perder los estribos. La respuesta obvia sería ir a la ciudad imperial. Los sacerdotes polilla habitan en la torre blanca y dorada. A veces salen en busca de pergaminos antiguos. Por suerte para ti, hay un sacerdote polilla en Skyrim haciendo eso mismo. Pasó por la biblioteca para investigar. Y luego se marchó hacia Puente del Dragón. Si te das prisa, quizá lo alcances allí. ¡No! Eliro en el otro. este es el dragón. Me cae el dragón. Y le cierro al otro. Me cae el dragón. No, no! No! No, no. No, no, no. No, no. No sé por qué hay misiones Cuento del dragón No cuenca del dragón No sé en ella No voy a llegar Otro dragón Mucha revolución al juego A un nivel ya Y vienen dragones por todos lados Ni cinco minutos fue derrotado ¿Qué? ¿Qué? Ay, vale, claro, me he equivocado con Me he equivocado con la mierda esa de Que le he dado a Serana Pues el dragón se ha ido, ¿no? ¿Qué? ¡Suscríbete! Y volverás seguro. ¡Uy, vampiros! Es que lo de los dragones poco le va a hacer. Me mata. ¡A tus primos! ¡Así, ¿sí está el jefe? ¡Menudos! ¡Qué slayza del jefe! ¡Menudos! ¡Molo! ¡No ha peleado! Y a mí no es como están Magia, gritos, desgarra del dragón Almas Espada de oro Espada de oro Me quitan más vida y que la carotupero me mata Me mata ¿Cómo puede ser que me mate el puto vampiro este? ¿Cómo puede ser que me mata el puto vampiro? ¿Cómo puede ser que me mata el puto vampiro? ¿De dónde sales tú? Joder. ¡Molte! ¡Molte! ¿Se va a apuntar? Se ha quedado, se ha quedado. No me jodas, tío. Se ha quedado apuntándole, tío. No se lanza, ¿no? Muy bien. ¡Soldados! ¡Qué cutre, tío! ¡Molte! 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 ¡Molte!